Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias a la comisión y al doctor Álvaro por la invitación, a ustedes por estar acá. Mi participación se va a abocar más de una perspectiva empresarial y antes que nada quisiera compartirles que efectivamente las estadísticas nos muestran la importancia, no sólo desde el punto de vista del número de empresas, que anda en Latinoamérica alrededor de un 85% en nuestro país, se estima que es igual porque no hay una medición estricta, sino que también tiene un impacto muy importante a nivel económico en lo que es generación de empleo y Producto Interno Bruto. Así que definitivamente estamos ante un tema que nos toca realmente a todos. Pero como es importante desde este punto de vista, también hay un impacto negativo que las estadísticas nos muestran, y es que pasar de una primera generación del fundador a los hijos, sólo logran 30 de 100 empresas exitosas, pasar a una tercera, sólo 15, y pasar a una cuarta, sólo 5. Y esto tiene fundamentalmente un generador que es la confusión de los intereses que están en juego de dos subsistemas, que es el subsistema familiar y el subsistema empresarial, los cuales para que se mantenga la empresa familiar deben de persistir, y no podemos pensar que vamos a eliminar el tema de la familia, sino que lo que podemos trabajar es en lograr que haya de alguna manera una armonía entre los intereses de los dos subsistemas. Un sistema más emocional, como es la familia, y uno más racional, como es la parte empresarial. Surgen entonces ahí algunas preguntas que quizás sean más de tipo, más relacionado con el tipo legal, como qué pasa cuando me divorcio, qué pasa si ya le he entregado las acciones de mis hijos, si iban a participar los que le llamamos los agregados, o las parejas de mis hijos, etcétera, etcétera. Y eso empieza a complicar entonces la ecuación, y es los conflictos entre la familia y la empresa, lo que genera precisamente el que las empresas familiares exitosas no pasen a las siguientes generaciones. Entonces surge un mecanismo que es el protocolo familiar. Tengo el privilegio de trabajar directamente con el doctor Miguel Ángel Gallo, quien fue el que ideó no sólo el nombre, sino la estrategia para que utilizáramos el protocolo familiar. Y él nos indica que lo más importante en el uso del protocolo familiar no es la generación en sí misma del documento que al final la familia obtiene, en la cual tal vez muchos de ustedes pueden participar, sino es justamente el proceso de moderación o el proceso a través del cual la familia logra tomar esos acuerdos de cómo debe interactuar la familia en relación con los temas empresariales, temas de propiedad, temas de gobierno, temas de traspaso accionario. Todos estos temas deben de quedar como un acuerdo de las partes, principalmente en nuestro país en el que solamente algunos temas societarios se pueden considerar que tienen un respaldo legal, el resto es un tema más moral que legal. En otro contexto latinoamericano, el protocolo familiar tiene una mayor validez desde el punto de vista legal. En este sentido, pues me gustaría dejarles como inquietud si es que en Costa Rica deberíamos de revisar la posibilidad de lograr que estos acuerdos tengan una base más sólida desde el punto de vista legal. Otro aspecto muy importante que me parece necesario destacarles es que cuando se está realizando el tema del protocolo familiar, quizás una de las perspectivas más importantes que debemos de tomar es que la familia empresaria debe de tener una visión estratégica desde el punto de vista de la familia. Toda empresa tiene una estrategia, sea implícita o explícita, es decir, o el fundador implícitamente sabe hacia dónde va la empresa o se estructura en estrategia ya desde un punto de vista más formal. Pero esto no siempre ocurre desde el punto de vista familiar y entonces los diversos miembros de la familia tienen percepciones diferentes de cómo y dónde deben de seguir los negocios familiares y ello genera muchísimos problemas dentro del proceso de administración de la empresa. Cuatro son las preguntas fundamentales que deberíamos de considerar para poder construir esta visión de la familia empresaria. ¿Qué tipo de empresa familiar debemos de tener? ¿Por qué debemos de continuar siendo una empresa familiar? ¿Qué podemos esperar de nuestra empresa familiar? ¿Y hasta cuándo deberíamos seguir siendo una empresa familiar? Quisiera que ustedes pudieran quedarse con esa idea principalmente porque en muchos casos he encontrado familias empresarias que en la práctica a ustedes, los abogados, les han ayudado mucho en sus protocolos pero quizás si pudiéramos considerar estos aspectos podríamos potenciar aún más el trabajo que realizamos con ellos a la hora de definir un protocolo familiar. Muchas gracias. 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 Gracias.